Vegetación exuberante, prominentes cerros espesos, estoy en el norte de la Patagonia, donde la esencia es el agua, desde el claro líquido de los ríos hasta el turquesa de los lagos. En esta ocasión nos acompaña durante dos semanas Alison Riquelme, con la que compartiremos el tramo Puerto Montt-Coyhaique. Esta es su primera experiencia viajando sobre dos ruedas y durmiendo en una tienda de campaña. Es una gran oportunidad para aprender, para conocer, para sensibilizarse, para muchas cosas. Esto es un aprendizaje constante y vamos que se puede, así es que a darle nomás con todo. Porque he visto muchas manzanas en el suelo. Y cuando yo freno, como que la rueda se me tiende a ir para atrás, se me levanta. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Por la distribución, la mala distribución, está todo aquí atrás. Llevamos muchas cosas, pero ¿por qué llevamos muchas cosas? Porque es difícil encontrar cosas en la carretera local, porque es una zona muy poco habitada. Y además, si encontramos algo, es como tres veces o cuatro veces más caro. Entonces llevamos todo lo que podemos para comprar lo menos posible. La emoción nos embarga. El día más esperado llegó. Estamos en el preludio de la carretera austral, el paraíso de los cicloturistas. Y el camino aún es fácil, así que el ánimo de todas está por las nubes. Ali va a hablar en un momentito en español. Ven, Ali. ¿Qué pasada, tío? ¿Qué pasada? Nos ha pillado ahí unas cosas terribles que hemos tenido que... Tronca, ¿pero qué pasa? Y ahora Marica va a hablar en chileno. ¡Ay! ¡No, po! ¡No, po! ¡Pucha! ¡Ay, pucha! ¿Cómo está ahí? Yo puedo hablar en letrón también. ¿Hablar en letrón? Estamos en el estadio Chinquiwe. Pedaleamos desde Puerto Montt hasta Caleta-la-Arena, donde embarcamos por primera vez para atravesar el estuario de Reloncabí. Desde la pequeña Caleta-Puelchi avanzamos también por asfalto hacia la localidad de Contao y seguimos hacia Ornopirén, trayecto donde nuestra invitada desaparece sin dejar rastro. Alisson ha desaparecido seis horas, yo me subo por las paredes, no sabemos dónde está, no contesta, el teléfono está apagado. Ella es más rápida que nosotras, ha venido muy ligera, trae poco peso, no trae tantas cosas como nosotros. Nosotros venimos con los laptops, con aparatos electrónicos, ella no, no, ella trae lo básico. Además estamos, la energía mínima porque llevamos todo el día pedaleando, hemos viajado un barco. Cuando nada más empezar ya desaparece, sin dejar rastros, sin dejar mensajes, sin decir a dónde vas y nada. Tú no puedes hacer eso cuando vas en grupo y más si eres nuevo en un grupo. Vamos a llamar al hospital y a la policía a ver si hay reporte de algún accidente. Estoy súper preocupada, yo no sé dónde está, se está haciendo tarde. Marica está muy cansada, se ha ido a buscarla con la bicicleta cargada, con las alforjas. Me preocupa mucho Marica también. Marica tenía un ataque de ansiedad ya porque ya era muchas horas intentando contactar con ella y no daba señales de vida. Yo espero que no le haya pasado nada porque de verdad que si pasa algo ahora, al final del viaje este me voy a morir. Y no me quiero arrepentir de haber traído a una persona para que aprendiera estas cosas, ¿sabes? Espero que aparezca porque si no, no sé qué vamos a hacer. Voy a hablar con ella seriamente y además si alguien quiere venir con nosotros en algún momento y nosotros aceptamos, vamos a tomar medidas. Tiene que haber unas reglas. A medida que el tiempo pasa, la preocupación se acrecienta. Sí, dime Marica, ¿hay algo o no? Está buscándola, está preguntándole a la gente qué pasa en coche, si la ha visto. Dice que no, que no han visto nadie, que han visto solo un grupo de ciclistas. Marica, ¿y no será que ella está con otros ciclistas? ¿Pero por qué no llama y nos dice algo? Ya han pasado seis horas. Una hora después, Marica regresa sin noticias. ¿No ves nada? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Marica dice que recorrió 10 kilómetros para arriba, que aquí no es nada fácil, es carretera de tierra, terrible, además unas cuestas tremendas, lodo en algunas partes y los coches vienen a toda velocidad. O sea que no es fácil y ha recorrido 10 kilómetros con todo el peso buscando a Allison y no la ha encontrado. No entendemos cómo una persona se va, no nos espera, a lo mejor tienes prisa o te gusta correr, vale, pero espéranos cada equis, ¿no? Incluso los dedos, no estoy enfadada, pero sí, sí. No le ha pasado nada y ha sido simplemente una tontería que ha querido irse. Creo que la voy a estrangular. Al día siguiente, Marica y yo pedaleamos de nuevo solas. El terreno se torna más difícil. Pues esta es la carretera de tierra, off-road, horripio, que nos va a llevar aquí a Bocampireng. Y es el puerto donde vamos a coger el barco para cruzar otro de los brazos del océano Pacífico en esta zona de Chile, en el sur de Chile, en la Patagonia. El camino está siendo más duro de lo que esperábamos a Chaitén. Desde Puerto Montt hay tábano, mucha tierra, mucho polvo. Tenemos encima el viacrucis de Addison, porque ha llamado anoche, a las 11 de la noche, diciendo que estaba en un camping. Por fin apareció. Tábano. Tenemos que irnos ya, Marica. Vamos. Y vamos a encontrarnos con ella en otro camping y va a ver lo que dice. Y dependiendo de lo que diga, seguiremos juntas o no. ¿Cómo está la perdida? ¿Cómo está la perdida? Bien y mal, porque por ustedes estaba súper triste. Después tenemos que hablar. Y hay confesionarios. Claro, hay confesionarios. Yo salí y realmente me compliqué un poco porque el camino era muy duro y yo ando con unas zapatillas que no son adecuadas para hacer esto. Y cada vez que trataba de andar en piedra me resbalaba. Entonces decidí, pensando que ustedes venían, decidí avanzar, buscando también, sin conocer, buscando algún camping que me llevara a descansar, porque ya eran 106 kilómetros. Entonces estaba muy cansada ya. Pero al no ver ninguna cosa y que no se me hiciera tarde, seguí avanzando hasta llegar al primer camping que ya estaba en Ornopirena. Gracias a Dios no ocurrió nada malo, pero claro, hay que tener cuidado con eso porque hay cosas que uno va aprendiendo recién. Y una de las cosas que he aprendido es no apurarse cuando se va en conjunto, no apurar la vida. No apurarse ni en la vida ni en los tramos. Es respetar los ciclos y respetar. Y bueno, si vamos juntas, tenemos que ir juntas, aunque a todos nos cueste y aunque a todas nos demoremos más. Esto no es una carrera, esto es aprender, conocer y pasarlo bien. Después de establecer unas reglas básicas de convivencia, seguimos pedaleando juntas y viviendo la aventura con sus pros y sus contras. ¡Qué frío, chicas! ¡Ay, qué manera de hacer! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien, Alisson? ¡Bien! ¿Qué están comiendo, gordas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cafecito calentito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está rico! Pues ya hemos llegado al FQ, hemos colocado aquí las bicicletas para cambiarnos de ropa porque ya el día calor aprieta. Y vamos, ¿a dónde vamos? Marica, a Fior do Largo. Marica es el Google Maps del equipo. Vamos a Fior do Largo, donde vamos a coger otro barco, una lanchita que nos va a dejar en Caleta Gonzalo. Pedaleamos 10 kilómetros desde el Eptepú hasta Fior do Largo para esperar de nuevo por la tercera embarcación de nuestro viaje. Esta parte de la carretera austral es bellísima y el tráfico casi inexistente. Nos hemos dado cuenta de que ya el barco se fue hace bastante tiempo, hace siglos. No iban a esperar por nosotras. Así que nada mejor que esperar con una buena pesquita. Desde luego para atracar el barco hay que ser un auténtico maquinón. El capitán, vamos, lo tengo que conocer porque vaya más y menos. Más y menos. Yo estaba pescando ahí y apenas había profundidad, apenas había profundidad. Miren cómo ha puesto el barco justo para no enrocarse. ¡Miren! ¡Somos las únicas! Más, 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 más. ¿El barco? ¿El barco es un poco, por favor? Como no se suele dar jamás en la vida en ningún país del mundo, que el barco sea solo para nosotros. ¿Saben? ¿Saben lo que me refiero? ¿Verdad? Hola. ¿Estaba aquí hablando? ¿Saben la cámara? ¿Quién diga? ¿Está bien? Ah, ¿está bien? ¿Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien, está bien? ¿Está bien, está bien, está bien. Mira qué flores más lindas. La barcaza arriba a Caleta Gonzalo, la antesala del Parque Pumalín, uno de los más populares de Chile. Este es el camping más extenso del parque y en él decidimos pasar dos noches. Queremos disfrutar al máximo de esta maravilla creada por el magnate norteamericano Douglas Tompkins y nombrado santuario natural en 2005. El Pumalín es la reserva natural privada más grande de Chile. Abierta al público, cuenta con una gran red de caminos e infraestructuras para acampada. Aquí nos abandonamos al placer de acampar en la naturaleza y aprovechamos lo que ella nos brinda. Me encantan estos arándanos porque son los nativos de Chile, de los bosques del sur de Chile y son diferentes, son un poco más ácidos. ¡Gracias! 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 La gente de Chile Ciclistas, nos impiden mirar hacia adelante y procuramos enfrentarnos a los problemas con deportividad. Marcera, policera. Y espíritu de lucha. Pequeño hijo de puta, llémate uno, a ver si los demás van al entierro, pero no. Dale mami duro, el tabanón. El tabanón. Así, así, mueve la cabera, el tabanón. El tabanón. El tabanón. El tabanón. El tabanón. Vamos, vamos, mamita, dale. A este pedaleo con mucho corazón. Porque al final, lo importante no siempre es llegar, sino lo que se aprende en el viaje. En definitiva, lo que descubrimos de nosotros mismos y de los demás. El tabanón. El tabanón. Son muchos los problemas, es mucho el calor. Los tabanón nos siguen impidiendo el motor. El tabanón. El tabanón. El tabanón. Y ahora no te olvides de ponerte corazón y bajarte este tono en el video descripción. El tabanón. El tabanón. El tabanón. Gracias.